¡Hola, hola! Qué gusto para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición con Sarizu. Hoy les traigo dos opciones muy fáciles, sencillas, pero hermosas para que ustedes, mi señora y caballero, se pongan a trabajar conmigo. Vamos a ver el paso a paso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.